Oigan muchachos, pues hay mucho chisme y ya nos quitaron un pendiente. A ver, ¿de qué? ¿Por qué? Pues les cuento que Eugenio Derbez en entrevista con Gustavo Adolfo Infante pues ya contó la experiencia que tuvo de este nuevo reencuentro con Victoria Rufo frente a frente y escuchemos un poquito del contexto porque él dice que estaba muy nervioso de toparse con Victoria Rufo porque no sabía qué iba a pasar y que también le decía a su hijo José Eduardo como quería preguntarle quién va a llegar primero, nosotros o ella, nos vamos a encontrar, cómo va a ser. Y es que dicen, Chabonik, que los hijos vienen a revolucionar tus vidas pero los nietos vienen totalmente a cambiarlas. Entonces, pues bueno, ojalá que, como dice él, que es una relación cordial, no creo que sean mejores amigos, no creo que se vayan de viaje juntos. Pero ya hay respeto y reconocimiento. El poderse encontrar simplemente cara a cara en un ambiente cordial pues ya es un gran avance. Ya es ventaja, claro que sí. Y dicen que existe una foto de las dos familias reunidas pero eso lo van a dejar para José Eduardo que él lo comparta cuando él quiera porque le decían, van a vender la exclusiva de este reencuentro y dijo él, Eugenio dice, no creo que José Eduardo lo haga pero sí va a compartir en algún momento la foto porque eso es ya de él. Y pues qué bueno, fíjense, de algo, algo teníamos que contar bueno de todo esto y ya nos quitó el pendiente. Claro, quedando bien ansioso de la siguiente temporada. Ayer estuvimos bien mortificados, la verdad. Oigan, pues les cuento también que Cecilia Galeano pues ya confirmó y cuenta que Gerardo Quiroz, el productor de esta obra de teatro donde está ella y Gabriel Soto fue quien planeó esta estrategia, para mí muy mala, estrategia publicitaria de que tenían una relación ella y Gabriel Soto que incluso él fue quien tomó esa foto y la filtró. Ándale, y recuerden que tenemos boletos precisamente para el precio de la pava todos los días aquí en la mejor por si quieren ir a ver esta química si es actuada o si es algo más natural. Si en el público está el cachadito, el cachadito de la Galeano. El cachadito. Oigan, pero sí, a mí la verdad sí me parece una falta de respeto como para la novia Irina, ¿no? Porque ya ahora la van a empezar a interrogar, cada que la vean. Al menos que ella haya estado de acuerdo y sepa precisamente cómo estaba el Mere que tenga. Lo que le va a pasar, ¿verdad? Sí, y apenas así, pero si también le cayó de sorpresa como a todos, pues no creo que esté tan contenta. Padre. Pero bueno, entonces el comunicado que supuestamente iba a salir mañana miércoles no creo que suceda o quién sabe al rato y si como dices tú, le cayó de sorpresa capaz y sí por andar de graciosos, ¿verdad? Exactamente, claro. Ay, qué bonita publicidad, mijo. Exacto. Oigan, y pues les cuento que don Pedro Rivera está causando mucho enojo entre muchos fans de Jenny Rivera porque él, recordemos que fue la estrella, la entrega de la estrella la pasada semana. Fueron todos, ¿eh? Pero sí, pero ahí se les invitó, pero con una gran cláusula que ellos tenían que firmar, doña Rosa y toda la familia Rivera no podía dar entrevistas, no podías llevar a un, como le llaman a uno más, un plus one, y entre eso se le dijo a don Pedro, no puedes traer a Natalie y a su novia, nueva novia, ni tampoco podía hablar con la prensa. Entonces, como eso sucedió, él llegó con su novia días después a bailar ahí en la estrella, a cantar ahí donde está la estrella y eso no le gustó a los fans porque dice que fue una burla así. Porque sí se veía como de desfiguro, no se veía como de, ay, qué bonito, la verdad, pero con todo respeto, señor. Él nunca soltó el celular porque él siempre grabando y así como que no, como si fuera cualquier persona, no sé, pero sí, mucha falta de respeto es lo que dicen los fans y están muy molestos, así es de que a soportar para que andan haciendo esos desfiguros, pues, ay, no les digo. Oigan, y pues antes de, antes de irme, pues yo les tengo, pues una exclusiva, entre comillas, porque es algo que no podemos confirmar, ni la mejor, ni yo, porque es imposible que Luis Miguel nos vaya a confirmar algo. Y pues a mí me llegaron unas fotos hace unos días y una información de que Luis Miguel tiene una supuesta hija, la cual esta chava es, pues ahora sí que no era de una cantante, pero eso se los diré mañana de qué cantante es. No, chamonique. No, sí, pero lo que sí les puedo contar es de que esta chava es venezolana, tiene 26 años, su mamá lamentablemente hace unos años, pero a lo que me cuentan es de que la relación entre la mamá de esta chava y Luis Miguel no fue solo como de una noche, como ya sabemos que a veces sucede, esto sí que fue algo repetitivo. Una relación más estable, ¿no? Sí, que se llegaron a ver más frecuentemente y así. Entonces, pues también dicen que la chava no es que esté pidiendo ni aceptación de Luis Miguel, ni aprobación, ni confirmación, porque esto realmente salió por, ahora sí que por un infiltrado. Oye, chamonique, dime algo, ¿ella sabe que es hija de Luis Miguel? Ella lo sabe, ella lo ha... ¿Luis Miguel sabe que tiene esa hija? O sea, ¿la conoce ya? Todavía no lo confirma, ¿no? Pues al parecer no lo ha confirmado Luis Miguel ni nada, pero la chava ha estado en conciertos de Luis Miguel porque ha sido invitada. Ah. Y pues sí hay fotos. Tú ya vistes a la chava, yo ya te la compartí el día de ayer para... Pero no sé si... ¿Y qué tal? Me parece idéntica. No. Y también dice, ¿cómo estás? Chamonique es idéntica hasta los dientes. No, no, no. Yo no sé, yo lo único que sé es que la única manera de comprobar si es o no, pues va a tener que ser pidiéndole a Araceli que si le presta a uno de los hijos para hacerse el ADN o yo no sé. Oye, pues sí, pero mira, también Chamonique, ahora sí que como diría la chimotrucia mi maestra, no nos hagamos tarugos. Ella conociendo el tipo de papá que es, pues, a decir, ah, pues con verlo en el concierto y echarle tres canciones dedicadas y ya, porque pues dinero no le va a dar, ya se sabe. Exacto. Ni tiempo, ya se sabe. Exactamente. Lo que a mí sí me brinca un poquito es de que la chava, a mí me dicen, dicen, pues te voy a tomar fotos y videos, lo que yo pueda, pero este fin de semana la chava va a estar presente en uno de los conciertos de Luis Miguel y, pues, apoyando porque aparte de que es fan, pero les vuelvo a repetir, la chava no es que quiera aceptación y que no fue público ni nada. Sí, ella no está buscando ni fama, o sea, esta es una cosa que tú te enteraste, ahora sí que por un tercero. Por un infiltrado ahí. Estas cosas que uno se entera que dice, ¿por qué me tenía que enterar? Que de repente es como que se me figura alguien. Como por qué me tenía que enterar. Pero bueno, Chamonique, mañana esperamos los nombres y apellidos, por supuesto, de esas personalidades involucradas en esta supuesta hija de Luis Miguel, que al parecer por la foto que yo acabo de ver es muy parecida y sí le da un aire de hermana a Michelle. ¡Ay! ¿Qué dirán? Imagínense. Muy fuerte, muy fuerte. Y por los expertos ellos sí van a poder ir y tienen la solvencia económica para andar investigando. Yo la verdad no, yo les aviento el chisme y ya ustedes investiguen, ¿verdad? Pero es una señora que se enteró en el Starbucks de Santa Mónica, California, pero bueno, esa es otra historia. Muchas gracias, Chamonique, como siempre, por esta información. Esta exclusiva de Chamonique en el Chisme No Duerme, la mejor FM 97.7. Y ya sabes que mañana te esperamos con más mitote, nombre y apellido. Gracias, Chamonique. Buen día. Y recuerden también, a través de redes sociales y sobre todo a través del Instagram, usted puede encontrar esta fotografía que le estamos diciendo en la página de Chamonique, en arroba chamonique3, precisamente en Instagram. Y ahí le puede dar link también a las diferentes páginas que tiene más exclusivas y secretas. ¡Ándale! Me emociona, me emociona.